¿Qué es la crisis capitalista y la agresión imperialista? Sobre la crisis actual que está viviendo nuestro pueblo, sobre las condiciones políticas, económicas y sociales que está sufriendo nuestro pueblo y por ende tienen que implementarse políticas revolucionarias que combatan tanto la crisis capitalista como la agresión imperialista. Para ello, por ejemplo, un aspecto absolutamente central, hemos planteado desde el Partido Comunista de Venezuela, es el protagonismo de las y los trabajadores. Y protagonismo entendemos nosotros no es solamente llamarlos para una movilización, que hay que hacerla porque hay que mantener al pueblo movilizado, organizado, sin lugar a dudas, pero eso no alcanza a ser protagonismo. Protagonismo, protagonismo entendemos nosotros que sea un factor fundamental, imprescindible en la toma de decisiones, en la dirección política que se va a tomar por parte del proceso bolivariano. Y hoy, las y los trabajadores no son un factor protagónico y vital en la toma de decisiones de la dirección del proceso. Eso tiene indudablemente que ser modificado. Por eso, ese protagonismo al que llamamos nosotros, que no es solamente político, sino también en el ámbito económico, hemos planteado y reivindicamos la necesidad de un protagonismo obrero, incluso a nivel de control obrero en todos los procesos de producción, de comercialización, de distribución de los productos, de los bienes y servicios de nuestro país. Eso es absolutamente vital en esa concepción nueva que tiene que desarrollarse, protagonismo obrero y popular. Y como ejemplo, la semana pasada se realizó un evento internacional de trabajadores, acá en nuestra capital, en el que asistieron una cantidad importante de dirigentes del mundo, del ámbito de los trabajadores. Entonces, aunque no estuvieron todos los que debieron haber estado, a nivel mundial no estuvieron todos. Hay un importante sector de fuerzas clasistas revolucionarias que durante 20 años se han manifestado en solidaridad con el proceso bolivariano. Por ejemplo, ya han sido firmes ante las agresiones imperialistas y no se facilitaron los procesos para que puedan asistir estos compañeros. Pero además a nivel interno, a nivel de las fuerzas clasistas revolucionarias de Venezuela, no se desarrollaron tampoco los procesos para que las diferentes fuerzas, los diferentes frentes, las diferentes corrientes clasistas revolucionarias, no solo que formáramos parte del proceso de convocatoria, de construcción, de debate, con miras a este tipo de eventos, hacia los cuales además se propugna y se aspira que continúen. Entonces, este planteamiento que tiene que estar hilado con el que decíamos de protagonismo de la clase obrera, el protagonismo del pueblo trabajador, del campo y la ciudad, tiene que ver justamente con el cambio de conceptos, con el cambio de una concepción de gobierno, con un cambio de las concepciones políticas, de cómo se deben desarrollar incluso las alianzas y las articulaciones con fuerzas, con las cuales se coincide en muchos aspectos. Pero incluso también un tema que va mucho más allá del trabajador, de la trabajadora, que toca incluso a la familia venezolana, el aspecto del salario. Se ha dicho recientemente, se ha recordado recientemente por diferentes fuerzas, incluso nosotros mismos hace algunas semanas, recordamos aquella promesa, aquel compromiso del presidente Maduro, el 17 de agosto del 2018, hace ya más de un año, cuando planteó que el salario mínimo sería equivalente a medio petro. Medio petro establecido con un precio referencial del barril del petróleo en 60 dólares. Y ese planteamiento de salario mínimo a medio petro, a lo largo de más de un año, no se ha cumplido. Pero además tenemos que decir que si se cumple, no alcanza, incluso, malo es que no se haya cumplido. Pero además cumpliéndose, no alcanza. Medio petro, hoy, para el salario mínimo de las y los trabajadores, no alcanza para ir al mercado. No alcanza para cubrir el conjunto de necesidades de las y los trabajadores, de la familia trabajadora venezolana. ¿Qué reivindicamos del Partido Comunista de Venezuela? Lo que plantea la Constitución de la República. Las y los trabajadores debemos recibir un salario mínimo, digno se le dice muchas veces, pero en todo caso, conceptualmente, que cubra la canasta básica. Si el salario mínimo, es decir, la persona que menos gana, no puede cubrir todas sus necesidades básicas, que son de alimentación, que son de vivienda, que son de educación, que son de cultura, que son de transporte. En una situación en la que hoy, hoy, el salario mínimo de 40.000 bolívares, el salario y las pensiones, porque los viejitos también se movilizan, no alcanza ni siquiera para dos transportes por día en las bucetas, en las camioneticas. En esa situación estamos. Entonces, esos son aspectos que tienen que incluirse y que la Constitución establece que se incluyan para el establecimiento y la actualización regular, que también establece la Constitución, con respecto al salario mínimo de las y los trabajadores. Este es un planteamiento central que hacemos del Partido Comunista de Venezuela. Que se cumpla la Constitución, que se cumpla la Constitución del año 99, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el sentido de que el salario mínimo sea suficiente para cubrir la canasta básica del pueblo trabajador. Es un planteamiento central y eso tiene que ver, indudablemente, con golpear el alto costo de la vida, los incrementos incesantes que se vienen produciendo. Y en ese sentido también, hay que decirlo, se le ha dejado a los capitalistas manos libres a lo largo de estos últimos meses de manera particular para que hagan lo que quieran con los precios. Entonces, mucho se habló un tiempo de control de precios, de PVP, pero eso queda y ha quedado solamente en discurso televisivo. Tiene que aplicarse realmente que se cumpla el PVP en los precios y que se vigile y que se resguarde, tanto a través de las instituciones como en articulación, con las fuerzas populares, con las fuerzas revolucionarias, con las organizaciones políticas y sociales, fundamentalmente el campo revolucionario, que se verifique efectivamente que se esté acatando el PVP. E indudablemente, entonces, mecanismos que obliguen a esos sectores, a los sectores de la burguesía fundamentalmente, a cumplir la publicación de esos precios a través del establecimiento de control de precios y precios establecidos por el Estado venezolano en beneficio del pueblo trabajador. Esos son aspectos absolutamente fundamentales y por eso el planteamiento que hemos hecho con respecto a control obrero popular de toda la cadena de producción, comercialización y distribución.